Más información del mismo tema, la Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia, Consuelo Delgado, aquí en Nogales, fue la encargada de recibir a nombre del Alcalde Cuauhtémoc Galindo las becas que entregó Karina Zárate. Vamos a conocer parte de la información. Los resultados del programa 100 ciudades del Sistema Nacional DIF llegaron a esta frontera en beneficios directos a 56 niños en estado vulnerable. En una ceremonia que presidió la directora de DIF Sonora, Karina Zárate, se incentivó a los menores a superar sus problemas a través del estudio. El gobierno municipal, aquí estamos para recibirlos también en coordinación con ellos para llevar a cabo la entrega de estas becas para ustedes niños que son personas que tienen ganas de estudiar, para ustedes padres que están aquí para apoyar a sus hijos y eso es muy importante, que reciban ese apoyo de parte de la familia, que los hagan ser a estos niños fuertes cada día y querer ser alguien en la vida. Esta es una beca anual de 3.000 pesos. En Sonora, 96 niños fueron los elegidos para recibir el proyecto, pero debido al seguimiento y atención de cada caso, Nogales recibió el mayor número de apoyos. Asimismo, les doy las gracias por habernos otorgado estas becas, que son de gran ayuda para nuestros estudios académicos. Y les pido que sigan trabajando para que otros niños tengan las mismas oportunidades como nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de seguir estudiando y tener buenas calificaciones. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. Gracias. Gracias.